Hola amigos, bienvenidos a una nueva rutina de entrenamiento Hoy tenemos preparados un circuito de 7 ejercicios Donde trabajaremos la zona media, la zona abdominal Pero antes, como siempre, comenzaremos con un calentamiento De 2 minutos, para luego continuar con nuestra rutina Así que, prepárate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!